Último bloque en la mañana de Unirrio TV, vamos a hablar ahora de lo que se comenta, lo que se informa, los principales títulos de los diarios a nivel mundial a esta hora, porque sabemos todos, se está quemando el pulmón del planeta, podemos decir que estamos en una crisis asmática, por decirlo de algún modo referencial. ¿Cómo le va profesor Marcelo Arana? Buenos días. Buenos días, buenos días. Preocupados estamos. ¿Es para tanto? Realmente sí es preocupante, porque las consecuencias de este fenómeno que es regional, sudamericano, si se quiere, ya exceden a esta escala y llegan a la escala global, a entrar a la escala global. Si nosotros seguimos esta tasa de destrucción de ambientes naturales, sobre todo de la Amazonia y de los bosques secos asociados, que son el bosque chiquitano boliviano y el mato grosso y el amazónico y el cerrado brasilero, que son los principales, fuentes de captura de dióxido de carbono, que es el gas, uno de los gases invernaderos. No capturamos eso, generamos mayor calentamiento global. Mayor calentamiento global implica mayores extremos en los climas, en los fenómenos climáticos. Inviernos mucho más secos y fríos y veranos mucho más lluviosos y calurosos. La ola de calor, no por casualidad, las olas de calor que estamos sufriendo ahora, no nosotros porque estamos en invierno, pero en Europa, son a consecuencia de las deforestaciones que se produjeron ya en África. De hecho la comunidad europea ya puso un grito en el cielo, ¿no? Ya puso un grito en el cielo porque ellos ya saben, es más, suspendieron todos los fondos que tienen destinados para Brasil para la protección de la Amazonia y no los suspendieron, no se los dan más porque están viendo que lo están quemando a un nivel que llega al 270% más que el mismo periodo del año pasado. Y no es un fenómeno natural. Quiere decir que estamos en un periodo de aquí y dicen, bueno, hay incendios naturales. Eso es lo que había dicho el Ministerio de Ambiente de Brasil. No, no es un fenómeno natural. Imagínate, no hay una variación muy grande como hubo en el 2016 por la corriente del Niño y ahora está estable, digamos, hay un mínimo de esencio en la lluvia, pero es normal, es un valor normal dentro de los rangos históricos, pero sin embargo la destrucción es un 270% más. Uno mira los números y realmente asusta. Bueno, una pregunta obligada, profe, que está entre la esperanza y por ahí la realidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros... Hay distintos grados de responsabilidad, no sé, seguro. Sí, sí, por supuesto. Esto es, uno puede presionar a los gobiernos, los gobiernos de los países implicados, como mencionaron los países que están implicados en lo que tienen toda la gran cuenca del Amazonas, a que vuelvan atrás a la flexibilización de las leyes de permitido de quema y destrucción de ambientes naturales. Que retrotraigan esa laxitud que han provocado los gobiernos actuales ahora, hace un año o dos años que empezaron a ser más lábiles las leyes. Entonces, ya lo permitido se aumenta, más lo ilegal. Claro, tremendo. Lo ilegal que siempre estuvo, digamos, y siempre está. Y sobre todo porque es, bueno, los cultivos de soja o extracción de madera, que son las principales fuentes de ataque a los ambientes naturales amazónicos. Ahora, yo le hago una pregunta ingenua, aclaro. No, por favor, no hay pregunta ingenua. Digo, teniendo tanto valor la zona del Amazonas, ¿hay terrenos que son privados, particulares? Es decir, mañana Marcelo Escudero va, compra un gran lote porque tiene plata y después hace lo que quiere. Sí, es más, hay en el Amazonas mucha superficie, está bajo protección legal, como parque natural, como bosques, como reservas naturales, o parques nacionales le diremos en Argentina. Y bajo reservas indígenas. No olvidemos que el Amazonas es el hábitat de 400 pueblos etnias originarias diferentes. Que hay muchos junto a las ONG que están, bueno, enojados con Bolsonaro, inclusive. Pero incluso hay etnias que no han tenido contacto con civilización, o sea, en tal, digamos. Y lo han tenido por antropólogos a partir del 2016, debido a las quemas que se produjeron ese año. Claro. Entonces, uno ve y dice, eso son bajo una protección legal, digamos, estatal o privada o semi-privada, y sin embargo el pueblo quema igual. Claro. Porque lo queman al lado, como pasa acá. Sí, sí, seguro. Acá en una escala mucho más chiquita, por supuesto, mucho más pequeña. Queman los pastizales de altura de las sierras de Comechingones, las sierras grandes para el pasto y para el ganado, y eso entra a los ambientes naturales, a la quebrada de Condorito y a todos los parques naturales, y las reservas de agua son las que se deprimen, porque esas son las cabeceras de cuenca de donde nosotros obtenemos el agua dulce. Y el Amazonas es el 20% del agua dulce de todo el planeta. Claro. Perdemos eso y vamos a estar como en las películas futuristas donde están todas peleando por agua. Mad Max mencionó usted en la pausa. Claro, Mad Max es una película, bueno, de los 80, pero uno ve y dice, veía como una ciencia ficción muy lejana y muy, pero ya no es tan lejana. Profe, usted decía, con esto aumenta el calentamiento global, los inviernos son más secos y fríos, los veranos más calurosos y lluviosos. Y catastróficos. Exacto. Los fenómenos son cada vez más importantes, los fenómenos de los tsunamis, porque eso genera el movimiento de tectónica de placa, inclusive. No olvidemos que el planeta es una única entidad, que yo afecto una cosita acá y se afecta globalmente, es como el cuerpo. Exacto. Imaginemos que el planeta es como un metorganismo, es como un cuerpo nuestro. Nosotros nos afectamos, fumamos y eso implica una anoxia en los pulmones, no se afecta solamente los pulmones, sino se afecta en todos los músculos, hasta el dedo chiquito del pie, el cerebro, el principio. Y bueno, al planeta le pasa lo mismo. Si estamos obligando al planeta a ser asmático o fumar, la implicancia es a un nivel global. Bien. Supongamos que esto se detiene el fuego, se calma todo, ¿cuánto tiempo pasa, más allá de las consecuencias, que esas son ineludibles, ¿cuánto tiempo pasa para volver a recuperar ese bosque? ¿Cuánto tiempo pasa que se hace el viceverde? Si se para hoy, ya, necesitamos 40 años mínimo para volver a comenzar la recuperación natural del sistema. 40 años para comenzar a recuperar. Sí, si seguimos por 10 años más esta tasa de deforestación, el fenómeno es irreversible. Vas a ser todo suelo degradado, pero no nos olvidemos que los suelos tropicales son lateríticos, no tienen materia orgánica. Entonces, uno lo quema, incorpora una materia orgánica, siembra, un año, dos años, y después no tiene más nutrientes y no sirve más. Es inútil. Entonces, siguen avanzando y hacen. Bien. Profe, recién le preguntaba, y ya con esto cerramos un tema, por demás, interesante, preocupante, ¿no? Pero digo, ¿qué hacemos? ¿Se tienen que reunir los gobiernos? Los gobiernos, sí. Bueno, las universidades públicas, digo, por ahí también como cuerpo educativo. Nosotros participamos en el proyecto, hay un proyecto enorme de investigadores de botánica en Sudamérica, que es el proyecto Florida Brasil 2020, donde imagínate que del 99 hasta ahora se han descubierto 2.500 especies de plantas nuevas. Para el suelo y el Amazonas. Claro. Para el suelo y el Amazonas. Y desde ese enfoque, desde esas unidades gubernamentales, o NG, o gobierno, el gobierno mismo nacional, yo leí esta mañana, esta madrugada, que ya puso a disposición todos los sistemas que tenemos para ayudar a los focos de incendio. Pero bueno, depende de los gobiernos locales que permitan el acceso. Exactamente. Usted lo ha dicho. Profe, muchísimas gracias por su tiempo, por llegarse a nuestros estudios. Gracias a ustedes por divulgar esto que es tan preocupante.